Lo que pide una gran mayoría de españoles es algo tan razonable como proteger a la sociedad, es algo tan razonable como que no salgan a la calle aquellas personas que pueden volver a matar o a secuestrar, que no digan, que lo han dicho en un lamentable debate que se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, que las víctimas piden venganza, porque eso es mentira, porque eso es insultarlas. Lo que están pidiendo es que nadie tenga que sufrir nunca más un dolor como el que sufren ellos. Eso es exactamente lo que están pidiendo. Conviene escuchar a la gente. Y conviene, y por eso yo lo afirmo también, escuchar y ver lo que hacen en otros países de nuestro entorno. Porque alguno quiere transmitir la sensación de que esto es una ocurrencia del Partido Popular. No. Esto existe en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. En la inmensa mayoría de los países europeos donde estamos integrados. Y esto es algo muy sensato y muy razonable. Y esto no es ninguna cadena perpetua. Es prisión, es permanente y es revisable. Y será revisable en el supuesto de que se llegue a la convicción de que esas personas no volverán a cometer los actos tan terribles y que tanto daño nos hacen a todos, y sobre todo y particularmente a quien lo sufre directamente, que han cometido en otros momentos de su historia.